Sin necesidad de un estudio caro, lo que en ti conoce mezcla con lo cotidiano Roquen de estereotipos, no quieren escuchar la verdad, porque viven engañados No me sorprenden sus historias, estar en esquina te hace pensar que tienes la vana gloria Yo también quiero el varón, pero por mi propia cuenta, no convertirme en escoria Sin necesidad de querer sus comentarios, el sol sale para todos, no me mancho de su lodo Solo busco lo necesario, las puertas se siguen abriendo Actuamos con inercia, sabemos muy bien lo que estamos haciendo No estoy pasando el rato, constantemente quemando sintamos Yo dijeron que solamente eran garabatos, estilo nato que comparto Con aquellos que se identifican, con aquellos que aguantamos los puñetazos Esto es sin necesidad de hablar de más, que él no aparenta ser del crew Ya que él no necesita, sabe que en su vida nadie la facilita, él es la dinamita Como he callado, no lo ha publicado, cuando está mal no pone su estado, porque tiene una mente que no extraña Porque busca un lugar donde todo lo ha ganado, a base de fallas a costo de perder las ganas Con estas expectativas en la estrenada de nadie y para nadie Ellas me vieron como un chico de la calle Este chico malicioso se superó y lo superó Sin necesidad de hablar en montones, ni una palabra, solo acciones Sigue diciendo, él solo sigue ahí, porque hablar es muy fácil Aunque la entraño te diga el camino, no lo seguirás porque tú vas a elegir Mira mi hermano, no necesito hacer cosas en baño A ese chico algo malo le pasó Después de eso, ese chico duro se ablandó Ahora no tengo nada, mañana lo tengo todo Llegan nuevas amistades, luego se va todo el oro Y las amistades fueron polvo Y las amistades fueron polvo